Hola, bienvenidos a FACJAPAN, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre la gastronomía patrimonio de la humanidad más antigua de todas. En videos anteriores hemos hablado sobre la comida japonesa, sobre la variedad de sushi, el origen del ramen y la comida callejera. Ahora queremos hablarles de la gastronomía japonesa de una manera más amplia, así que vayamos a conocer sus orígenes y características. Primero, quiero que conozcan dos términos de idioma japonés que a veces son interpretados como sinónimos y en otras ocasiones como dos cosas distintas. El primero es WASHOKU, está conformado por un kanji que ya hemos visto en otras ocasiones, el de WA. Este era el nombre original del reino de Japón y actualmente se utiliza para todo lo que es tradicional japonés. El otro kanji es el de SHOKU y significa comer. El otro término es Nihon-ryori y significa literalmente cocina japonesa. Hay quienes buscan separar estos dos términos, siendo que WASHOKU sería la comida ancestral japonesa y Nihon-ryori sería esa comida con influencia extranjera que veríamos después de la era Meiji o de la Segunda Guerra Mundial. Al final de cuentas, ambas corrientes tienen un origen común, el cual sería... Creo que tenemos un problema. Verán, la gastronomía muchas veces es como un lenguaje. En los lenguajes hay familias, sabemos los orígenes de esas familias y de dónde vienen. Como en el ejemplo, el español, francés, italiano, que vienen de idiomas derivados de latín. Curiosamente, en el japonés, al igual que su idioma, su gastronomía no tiene un origen cierto. El punto de inicio sería la cosecha del arroz, pero se sigue discutiendo cómo es que los japoneses aprendieron a cosechar el arroz. Algunos dicen que el arroz siempre se encontró ahí, en su forma salvaje, y los japoneses aprendieron a cosecharlo. Otros dicen que fue llevado por los chinos en algún encuentro cercano, hace unos 2.500 años. Y los más atrevidos, incluso piensan que tal vez llegó desde la India. Aunque ignoremos el origen del arroz japonés, tenemos que aceptar que es la base de la gastronomía japonesa. Y en su forma más sencilla, o sea, el Gohan, se encuentra en el día a día. En la cocina japonesa, la presencia de vegetales es amplia. Y esto es posiblemente por los preceptos budistas y shintoístas del respeto a la vida de todos los seres. O porque simplemente es bastante cara en ese país, la carne. La gastronomía japonesa se destaca por ser por temporada. Así que como va avanzando el año, podemos ver distintas verduras y hongos, como por ejemplo, el pepino, el pimiento, la berenjena, el brócoli, la zanahoria, los shiitake, el shimeji, el enoki o el nameko. Las frutas son escasas en Japón. Y de hecho, tenemos un video hablando sobre el tema. Lo importante es que sepan que las frutas también son utilizadas en lo que nosotros llamaríamos cocina salada. Ya que en el washoku, tal cual no existe el concepto occidental del postre. Las proteínas más utilizadas son las de origen marino, como pescados, crustáceos y mariscos. En menor medida también se utiliza el pollo y el cerdo. Y en mucho menor medida la carne de res. Pero, cabe recordar que Japón tiene uno de los tipos de res más cotizados del mundo. Llegando a costar un dólar por gramo de carne kobe. La condimentación de la comida es bastante distinta a como se hace aquí en Occidente. El uso de sal de mesa es limitado. Y la ración de sodio se obtiene del uso de la salsa de soya. La cual es básica para conseguir otros aderezos, como por ejemplo, la salsa de tonkatsu. Muchos platillos utilizan azúcar. La cual es bien un ingrediente de origen extranjero. Pero le da ese sabor especial al sushi y a las sopas. También se utiliza el mirin. El cual es un derivado de la producción del sake. Este tal cual no se bebe. Pero si se utiliza para la cocina. En cuanto a los métodos de cocina. Pues hay un poco de todo. Emparrillados, asados, blanqueados, hervidos. Pero es interesante que el horneado brilla por su ausencia. Los instrumentos de cocina son los occidentales, sartenes y ollas. Pero también incluyen el chino wok. Pero hay uno que sí es muy japonés y destaca. Que son las parrillas integradas a las estufas para asar pescado. Para este momento, más de uno ya de estar diciendo que me coma la maldita naranja. Y les hable de algunos platillos más allá del sushi y el ramen que ya vimos en otros videos. Así que pues vamos a conocer algunos deliciosos platillos. Que no son tan fáciles de ver aquí en occidente. Vamos a separarlos en distintos tipos de platillos. Así que comencemos con los nave mono. Esta palabra literalmente significa cosa en cazuela. Y se trata de cualquier platillo que se hace en una olla. Mi favorito de estos es el shabu shabu. Este, más que un platillo, es una experiencia. Se coloca una pequeña estufa en el centro de la mesa. Con una olla de agua hirviendo. Alrededor de estos, una serie de verduras y cortes de carne. Los cuales tienen que ser muy delgados. Cada persona en la mesa va a tomar una carne o una verdura de su gusto. Y la va a hervir en el agua con los palillos. La pasea un poco, la baña en alguna salsa y se lo come. Otro de estos platillos es el sukiyaki. En pocas palabras, es el shabu shabu, pero con menos pasos. En este caso, todos los ingredientes van directo a la olla y se espera que hiervan. Posteriormente, cada participante va eligiendo que quiere comer y lo saca de la olla. La gran diferencia es que en este también se incluyen cosas como tofu, hongos y fideos transparentes. También es muy importante que cada uno tiene un plato con un huevo crudo adentro. Lo va a batir y ahí es donde va a echar su comida. Hay varios más de este tipo, pero solamente quiero mencionar uno más. El oden. Este básicamente es un buffet de cosas hervidas. Tú eliges qué vas a comer en ese día. Hay varias cosas como huevo, tofu frito, salchichas o incluso coñacu. Otro estilo de platillos son los yakimono, que son cosas asadas. Y por lo mismo, en su nombre, por lo regular tiene la palabra yaki, como el okonomiyaki o el takoyaki, de los cuales hablamos en nuestro video de comida callejera. Pero uno del que no les hablamos en ese video, aunque también es comida callejera, es el yakisoba. Un platillo de fideos oscuros que se asa en una plancha, se le agregan salsas y algún otro complementario como verduras o carne. Otro platillo asado son las gyoza. Estas son de origen chino. Son los famosos dumplings. La gran diferencia es que en China se hierven y en Japón se frían. Al hacer esto, las gyozas obtienen una capita crujiente deliciosa. En este gremio también se incluirían los kabayaki, que básicamente es cualquier tipo de pescado asado. Luego tenemos las sopas. Y cuando hablamos de sopas, nos referimos a cualquier platillo de este tipo que no tenga fideos, porque esos serían en otra categoría. La sopa más básica de la cocina japonesa es la misoshiro. Y como su nombre lo dice, está hecha de pasta de miso. Esta está hecha de frijoles de soya y una combinación de cereales. Y se diluye en dashi, consomé de pescado. Usando la misma base está el sumashijiru, una sopa de miso que incluye también mariscos. Y ya para las mamás con más presupuesto, existe el butajiru, una sopa de consomé de cerdo con verduras. Otra categoría de platillo japonés serían los donburi. Alguna vez un profesor de japonés me dijo que para él, esta sería la versión japonesa de un taco. Porque básicamente es una cama de arroz con algo encima. Dependiendo del topping que tenga, será su nombre. Lo cual demuestra el sentido de humor tan peculiar de los japoneses. Esta palabra literalmente significa bone de padre e hijo. En la cocina japonesa también existen las frituras. O como los conocen ellos, agemono. Una muy básica es el coroque. Que son croquetas de papa con algún otro ingrediente. Aquí ya nos empezaríamos a pelear sobre qué es washioku y qué es nihonryori. Ya que estas croquetas son de origen portugués. Con los donburi mencioné que el tempura era verdura empanizada. Pero con esta misma técnica también se pueden hacer mariscos y carnes. También está el tonkatsu. La milanesa de cerdo que mencioné con el katsudón. En su versión sin arroz, se sirve acompañada de col y se baña en salsa de tonkatsu. Ya para terminar con los ejemplos, solo quiero mencionar al sashimi. Este platillo muchas veces es confundido por el no conocedor de la cultura japonesa con el sushi. Ya que son lonchas de pescado crudo. Estas son cortadas a mano con cuchillos que valen miles de pesos. Y vale la pena tenerlos porque son cuchillos especializados que separan las células del pescado. Evitando que se rompan. Porque esto le daría mal sabor. Se estila comerlas tomándolas con los palillos y bañándolas en salsa de soya o wasabi. Y acompañarlo con una cerveza. Como pueden ver, la cocina japonesa es increíblemente extensa. Y por estos factores que acabamos de mencionar, en el año 2013, fue nombrada como patrimonio intangible de la humanidad. Y siendo que en su versión auténtica es cada vez más popular de manera internacional. Es más fácil que encontremos restaurantes especializados en nuestros países. Por lo que tal vez algún día dejaremos de ver el sushi con aguacate y queso. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que aportar? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Fact Japan. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Mátane. 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 Gracias.